En la cápsula del día de hoy hablaremos sobre los dulces. El dulce es uno de los cinco sabores básicos y de los únicos que es aceptado de manera global por todas las culturas y etnias de la tierra como uno de los sabores más placenteros. Se detecta principalmente en las papilas gustativas de la punta de la lengua. Los alimentos que poseen un alto contenido de carbohidratos son percibidos dulces y los saborizantes artificiales de proporcionar el sabor dulce se denominan edulcorantes. Los alimentos dulces suelen formar parte dentro de la alimentación humana de los postres y de los desayunos. Los modelos científicos que explican qué canales emplean las papilas gustativas de la lengua para detectar los sabores dulces son desconocidos en la actualidad. Se sabe que detectan azúcares naturales y ciertas sustancias. Se ha demostrado que los niños de entre 9 y 15 años poseen una preferencia por los sabores dulces mucho mayor que los adultos. Los alimentos típicamente dulces son los dulces y los postres, debido en parte a que se les añade azúcar. Pero existen otros alimentos que son dulces por razones diversas en las mermeladas y compotas y es por un objetivo puramente de conservación del alimento, ya que el azúcar es un buen conservante. En la leche materna su sabor dulce es para atraer al bebé para que se alimente y aumente su factor de supervivencia. Algunos alimentos se extrañan por su dulzura como puede ser el queso noruego gaitos, que es dulce. A veces se pone como contraste lo dulce con lo salado o lo dulce con lo ácido en la cocina, con el objetivo de lograr un equilibrio. Las compañías de refrescos han investigado el sabor dulce, intentando separar los conceptos dulce-azúcar. Es por esta razón por la que se ha hecho una gran investigación en los polialcoles como sustitutos. El concepto a comienzos del siglo XXI de bebidas hipocalóricas, que mantengan el sabor dulce, es un continuo reto en la química de los alimentos. Pero debemos estar al pendiente de nuestros hijos que no consuman en exceso este tipo de dulces. Finalmente, las golosinas también aportan su cuota de carios por la cantidad de azúcares y harinas que contienen. Pero no hay que echar la culpa de las picaduras o caries a los alimentos o inclusive a las golosinas. La verdadera culpa es de la mala limpieza de los dientes. Por eso yo sequillo mis dientes, como toda mi, toda la gente. Por eso yo sequillo mis dientes, como toda mi, toda la gente. Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios le dio por mucho más. Quiero un mundo de calamelo, donde todo sepa mejor. Y esa niña que llevó...